...protestas en forma de campamento, acampe, como ocurrió días pasados, se les quiten los beneficios sociales a través de los programas. Eso por un lado, y si también le voy a pedir al Gobierno Nacional que flanqueen los ingresos desde provincia a la Capital Federal para impedir lo que ocurrió días pasados. Gracias. Mirá, lo que pasó acá fue una extorsión, y la verdad que me da muchísima bronca, fue una extorsión. Usan a la gente. ¿A alguien se le ocurre que la gente vino en forma espontánea? Pero esas colas de colectivos que había, uno tras otro, los traen, y los traen extorsionados, que si no vienen, les sacan el plan. Porque el plan, en vez de manejarlo el Estado, como tiene que ser, los manejan organizaciones que los extorsionan. Y lo peor es que además usan a los chicos, ponen a los chicos como escudos, a las mujeres para que la policía no los desaloje. Son unos cobardes usar a los chicos para eso. Los chicos tendrían que estar en la escuela, no acampando acá. Realmente es una barbaridad. Por eso es que le pedimos al Gobierno. Por eso les pedimos que les saquen los planes sociales. Porque además, los planes tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela. Los chicos que estaban acá no estaban en la escuela, no estaban cumpliendo. O sea, hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente. Y así van a ver que no vienen más. No puede ser. Tenemos que replantear además todo el sistema de planes sociales que atentan contra el laburo. Hay gente que por ahí podría conseguir un trabajo y no lo toma para no perder el plan. El otro día estaba reunido con un grupo grande de gastronómicos de la zona de Palermo. Me decían que en muchos casos no consiguen laburantes porque la gente les dice que si toman el laburo pierden el plan. Es exactamente al revés. Por eso le pedimos al Gobierno que actúe con mucha firmeza, que le saque el plan a los que correspondan y aclarar una vez más que no vamos a permitir la violencia, como hicimos la otra vez en el Congreso. Para eso tenemos que coordinar. Le pedimos al Gobierno Nacional que ayude con la coordinación. Como me preguntaban acá, asumiendo la responsabilidad que tienen que asumir ellos, que es el cubrir los ingresos a la ciudad. Trabajando juntos es que vamos a poder mejorar este problema. Pero lo primero que digo, hay que terminar con las extorsiones. Eso es lo que necesitamos en la Argentina.